¡Suscríbete al canal! Esteban Isnardi presente con nosotros, ahora le vamos a contar un poquito cómo va a ser el tema el día de hoy porque va a estar a las 19 horas en la confitería Club Esportivo de aquí de Varadero, presentándose con homenaje internacional desde el Museo de la Música. Esteban, ¿cómo estás? Buen día, el maestro de la salsa cubana. Hola, ¿cómo están? Buen día, muchas gracias por recibirme. Sí, sí, estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, vas a estar hoy a la tarde recibiendo este homenaje. Primero preguntarte, bueno, ¿qué esperás para el día de hoy? ¿Cómo pensás esta presentación que se va a hacer ahí en el Esportivo? Bueno, en realidad, Julio Pérez, mi contacto era Julio, Julio. Y me fue contando, pero yo quise saber lo menos posible porque me gustan sorpresas. Y aparte no quiero controlar nada de esto. Entonces, quiero maravillarme, que seguro será así. Y compartir con la gente de Varadero este muy lindo momento, muy grato momento en torno a mi modesta persona. Esteban, bueno, no solamente sos maestro de salsa cubana, sos campeón, bueno, mundial, ¿no es cierto?, de salsa, múltiple campeón, lo miraba por ahí. También sos escritor, sos caricaturista, fuiste jurado internacional. Primero empezar un poquito por ahí para que te conozca más la gente. ¿Cómo fue tu inicio en la salsa, no? ¿Cómo fue que te, qué es lo que te llevó, no? Claro, claro, claro. Sí, es verdad que hago muchas cosas, yo mismo me mareo, me mareo, no sé quién soy, me hablo de mí mismo en plural a veces. Lo que me llevó al baile es que yo soy uruguayo, soy barrio humilde, y quien dice barrio humilde en Uruguay dice lonjas, dice candombe. Y yo era, a los cuatro años, ya salía con la comparsa del barrio donde yo vivía, que es al lado de Jacinto Vera. Hay un candombe muy conocido que dice Jacinto Vera, barrio de veras. Y ahí ya, todo lo que es la percusión y una especie de relación entre lo afro-uruguayo y lo afro-cubano, sin que yo lo sepa, ¿no?, se iba gestando. Y después, cuando fui descubriendo estos ritmos cubanos, como se dice de modo coloquial, me pudieron. Y al llegar a Europa, nosotros llegamos, tengo una historia linda y a su vez trágica, llegamos como refugiados políticos, tuvimos que escapar de Uruguay a Argentina y de Argentina a Europa. Yo llego a los 15 años a Europa y ahí empiezo a tomar clases con maestros cubanos en varias ciudades de Europa, principalmente Barcelona, Milán. Bueno, y empiezo a pensar, ¿no?, pero esta metodología podría ser por acá, por acá. Y como soy muy misticuloso, tomaba notas y todo, y después, paulatinamente, me animé. Porque en estos rubros de la salsa, como bien sabés, no se necesita un diploma de Estado, sos profesor, no hay profesor. Y así, desgraciadamente, también hay muchos abusos. Pero bueno, yo esperé muchísimos años antes de empezar a dar cátedra. Y después fue el efecto bola de nieve, perdón, y las cosas se fueron dando. Claro, que se fue dando con las presentaciones, con los reconocimientos. Se fue dando con muchas cosas, con osadías mías de atreverme a esto, a lo otro. Y, bueno, se fueron dando de ese modo. Pero empecé en Uruguay, el sustento de los ritmos cubanos es la clave, son esos dos pedacitos de madera que hacen... Y viene a ser también la estructura del candombe, aunque hay muchas claves diferentes, de cuaraíme, etc. Son detalles, pero lo importante es esto. ¿Viajaste a nivel internacional? Por ejemplo, ¿estuviste en Cuba también? Estuve en Cuba dos veces, sí, sí, estuve en Cuba dos veces. Entonces ahora, estoy preparando en Cuba, ahora son exposiciones de caricatura, porque eso es otra cosa que también tengo. Pero internacionalmente... ¿Qué tuvo primero, la caricatura o la danza? Estuvo el baile cuando era chiquitito a esa edad, pero después, un año más tarde, empecé a hacer caricatura en vez de... Estaba en la escuela y en vez de estudiar dibujaba. Claro, es algo bien nato, digamos. Nato, nato, nato. Pero como primer oficio, el dibujo. Yo tenía... Estaba en Europa, tenía 20, 21 años y fui como en las películas a un diario, poco más que le pongo el pie en la puerta al director, y le dije, mire mi trabajo, yo tengo que publicar. Y empecé a publicar. Bueno, son muy buenos sus trabajos. Yo estuve mirando algo, es impresionante. Muchas gracias. Que no es nada fácil, ¿no? Porque la caricatura siempre, digamos, es como esta deformación de la realidad. Sería como... Sería así. Es difícil hablar de eso porque, en realidad, yo te lo voy a resumir con una frase que no es mía. Un gran caricaturista francés dijo algo que para mí es inmejorable, que la buena caricatura tiene que obligar al modelo a parecerse al dibujo. Mirá vos. Al modelo a parecerse al dibujo. ¿Y qué pasa con esas personas que son dibujadas por vos después de que lo ven? Me quieren matar. Y te dicen, ¿pusiste de relevancia algo que yo no quería que pongas, por ejemplo? Claro, una cosa es como el otro nos ve, otra como nos vemos nosotros. O sea, pocas veces coincide la mirada del otro con la propia. Y pasa muy seguido que los otros dicen, qué bueno, qué bueno, y este no soy yo. Normal. Me pasa a mí también cuando me dibujan. O esto que no quería que se note tanto, vos me lo haces notar. A mí también, caricaturistas colegas, me has dibujado y digo, pero no. Clarita, ¿no? Sí, sí. Está bueno. Bueno, Esteban, bueno, preguntarte sobre, sobre todo, sobre lo que es la danza. Sos escritor también, preguntarte por eso porque creo que también escribiste algunas letras, puede ser, en temas, digamos, que se bailan. Absolutamente. A ver. ¿Este casinero sí o sí? Sí, es mío, sí. Es la primera letra que escribí. Yo tengo la suerte, la fortuna, el privilegio de escribir. Todo esto que digo siempre es modestia aparte, estamos de acuerdo. Sí, sí. Quiero recalcarlo. No, quiero recalcarlo. Yo escribo para los mejores músicos cubanos o músicos de la salsa hoy por hoy. He leído, sí. Y nuestra última canción, Un collar, tiene la fortuna de estar primera hoy por hoy en el top 10 del hit parade de la música cubana. Yo llego a esto con Casinero sí o sí, justamente, por la escritura que no iba para ese lado, no iba para el lado del letrista, más bien para la poesía. Yo escribí varios libros, sobre todo en francés, porque vivo en Ginebra. Claro. Hice una trilogía en francés acerca de mi vuelta al mundo con la salsa, por ejemplo, pero también cosas que nada que ver con la salsa. Escribía para teatro, escribía poesía, cuentos cortos. O sea, toda una especie de mezcolanza literaria. Lo que te iba llevando, digamos, a vos. Lo que te iba llevando, sí. No era nada, digamos, estructurado, sino lo que te iba gustando y vas escribiendo. Sí, yo soy un verdadero autodidacta y me jacto de eso, pero en el mejor sentido de la palabra, porque por ahí se demuestra que el autodidactismo, tiene su valor, tiene su que ver, no se necesita obligatoriamente un reconocimiento oficial, que está muy bien, yo aplaudo los diplomas de la gente que estudia, respeto total, pero esto también tiene cabida. Sí, el oficio, sobre todo en las cosas, no esto que hace uno, o la profesión, pero que la hace con la práctica, ¿no? Exacto, de modo empírico. Por otra parte, lo que se llama salsa cubana, nace de modo empírico, porque eso al principio es como baile, se llama casino, porque nace en el casino deportivo de la playa de Miramar en La Habana. Entonces es un grupo de jóvenes que empezaron a bailar de modo diferente, pero ellos no se proponían crear un estilo de baile. ¿Tiene una diferencia, digamos, la salsa, no sé si llamarla tradicional, con la casinera? Claro, o sea, vamos a decir que al principio viene, todo esto viene del son, el son cubano, la guaracha, música cubana bailable. En el 56, 57 nace este estilo de modo empírico, se llama casino por el lugar, por el recinto, y después esperó mucho tiempo para que surja la palabra salsa. La palabra salsa es comercial, no es un género, nace en los años 70. La faña All Star y los productores, Isi Sanabria, Jerry Masucci, le quieren encontrar un nombre genérico para estos ritmos que son sobre todo base cubana, porque los cubanos no podían salir de la isla. Claro. Entonces se genera esto de salsa y ahí se divide, también por la manera de bailarlo, en dos, vamos a decir, escuelas. Lo que es salsa cubana, casino, que se baila más de modo circular, y la salsa en línea, que en otros lugares se llama crossbody o puertorriqueña, también lo llaman por la comunidad puertorriqueña de Estados Unidos. Esas son las dos grandes autopistas, vamos a decir. Esteban, bueno, vos decías, hace, creo que lo habíamos hablado con Julio el otro día, hace más de 30 años, 30 años que estás viviendo en Suiza. Sí, más de 30 años, sí, sí. ¿Qué pasa, digamos, con tu país de origen? ¿Lo extrañabas, no lo extrañabas, te adaptaste, tenés una comunidad allá que tiene que ver con Latinoamérica? ¿Cómo te llevas con eso? Sí, sí. Primero, Ginebra es una ciudad muy particular. Hay un libro que se llama Ginebra no es Suiza, porque Ginebra está en las organizaciones internacionales, ONU, todas las dependencias, un lugar donde justamente reciben también refugiados. Hay más de 40% de extranjeros, hay una gran comunidad latina. Yo con Uruguay lo que tengo es un amor, amor, o sea, lo tengo acá, la gente no lo ve, pero lo tengo en el cuello. ¿Están viendo por acá? Por acá sí. Por acá sí me están viendo ahora. ¿Qué me están viendo en el cuello? Y cómo decir, lo que pasa es que a mí, eso también lo digo, a mí me arrancan del país, pero no me arrancan el país. Entonces yo traté a mi retorno de exilio en el 88. Yo traté de instalarme de nuevo. En el 88 volví a mi retorno de exilio. Yo me fui antes, fui en el 78. Y ahí trato, me quedó un año y algo, pero veía que ya no encajaba, pero no de modo sentimental. Es que yo había hecho una gran parte de mi vida allá. Claro. Y entonces llega un punto que yo soy profundamente uruguayo, pero en lo real no soy de aquí ni soy de allá. Claro. ¿Te adaptás a parte de allá? ¿Te adaptaste al lugar también, a la cultura? Me adapté, me adapté, pero mucho menos que muchísima gente. Yo me siento latinoamericanísimo. Es incluso algo asombroso. Por ejemplo, me arraigué, me aferré más al Uruguay, vamos a decir, que a mis padres. Cosa rara, ¿no? Ajá. Vos te fuiste con tus padres en el momento que te fuiste con esa. Sí, 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 mis padres. Con respecto a Argentina, ¿conocías a Argentina? Sí, yo había vivido. Había vivido, yo vivía. Tengo una historia muy linda, porque como dijimos, yo voy a copar la radio durante seis días, ¿no? O sea, tengo una historia muy linda, que el otro día tuve una cita con el Conejo Tarantini, con El Mundo, que lo conocí por las redes sociales, y yo vivía en plena 9 de julio en Buenos Aires, una posilga, pero ahí en Buenos Aires, y yo jugaba en las plazoletas, o en las plazoletas, y yo cuando jugaba en los años 70, antes del Mundial, yo decía, yo soy el Conejo Tarantini, no todo el tiempo, pero... Y ahora lo vengo a ver, vino a verme desde Seiza, tomamos un café allá en el Topalermo, le regalé sus caricaturas, algo muy lindo. O sea, sí, Buenos Aires, yo hice la secundaria acá, parte de la secundaria en el Colegio Ramson en Buenos Aires. Ah, mirá vos. Bueno, tenés una historia también en Argentina. Sí. Estás en Argentina también por otras cuestiones, ¿no? O estás... Claro, yo vine acá acompañado, o vayan acompañando, o nos acompañamos mutuamente, por el vicepresidente de la UATF, World Artistic Dance Federation, una de las federaciones más importantes, yo soy el director para América Latina, y vinimos a hacer contactos, un montón de cosas, pero también el fin de semana pasado estuve en Salta, fui jurado de las eliminatorias de Argentina para los campeonatos del mundo que tendrán lugar en Cancún, y di también un taller, dos clases muy lindas, eso fue ayer, no sé ni qué día vivo, pero la verdad que muy, muy lindo, y ahora después, el del 18 al 25 voy a hacer una gira televisiva en Uruguay, donde me van a pasear de canal en canal, tengo como 10 programas. ¿Ya te vas a hablar en esos días, digamos, a Uruguay? El 18 al 25, y después vuelvo a Europa, voy a ir a Noruega a ser jefe de los jueces del campeonato del mundo de la rueda de casino que salsa en grupo, y ya después a Suiza nuevamente. Bueno, Esteban, la verdad que es un gusto tenerte acá, seguramente, bueno, la gente que esté hoy con vos, ahí a las 19 horas en el Esportivo Bar, como decíamos hace un ratito, va seguramente a preguntarte, o volvemos a contar, y seguramente algo de baile habrá. Sí, yo voy a hacer una presentación de ritmos cubanos, pasando lo que viene a constituir la salsa, huid el son, al mambo, el cha-cha-cha, un poco de rumba, casino bien bailado, timba, explicando históricamente, bailándolo, si la gente se quiere levantar y baila, hace unos pasitos detrás mío, y si tengo, perdón, si hay chicas que saben bailar, será un gran placer de bailar un poco con ellas, yo me deleitaré. Seguramente, acá hay por otros estudios también de danza. Bueno, vamos con eso entonces. Así que vamos a ver si van. Bueno, Esteban, un gusto, gracias por estar acá. Muchas gracias. Ojalá se haga muy lindo lo que va a ser el día de hoy, a las 19 horas, vamos a estar ahí seguramente presentes, van a estar todos los medios también, así que, bueno, agradecerte por estar acá, ¿eh? Muy amable, muchas gracias. Son las 9.53, vamos a hacer una pausa y en un ratito seguimos aquí en la 87.9 Radio Municipal Baradero. No se vayan. Muchas gracias.